Y es el nuevo nuevo Alfredo López, la voz de Puebla El relojito cucu sonaba Papá besó mi mente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y me apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi mamá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Aguantó todito Te doy hasta el hueso Y es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraban las noches Y como aguantó Por las mañanas Oye Cucupapa se fue, prende la luz que tengo en el dolor Oye Cucupapa se fue, prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor, va pa' mis hermanos, que crecimos juntos Lo extrañamos años, este grito de amor Se lo doy al cielo, le pregunto tanto, 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 tanto ¿Qué está en nada? Oye Cucupapa se fue, prende la luz que tengo en el dolor Oye Cucupapa se fue, prende la luz que tengo en el dolor Oye Cucupapa se fue, prende la luz que tengo en el dolor Oye Cucupapa se fue, prende la luz